Hoy, chavales, nos vamos a dar un paseo con la perspectiva de una nutria. Vamos a imaginarnos que somos una nutria y vamos por ahí dando vueltas. A ver qué vemos. 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 Vamos flexi. A ver qué vemos. 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 Vamos, vamos. Vamos, plexi. Vamos, plexi. Vamos, plexi. Vamos, plexi. Vamos, plexi. Vamos. ¿Dónde está. Vamos, plexi. 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 Plexe Plexe Bueno chicos, pues esto ha sido un paseíto con las nutrias. Ahí lo habéis visto, tranquilito.